¿Qué más comandos? ¿Cómo están, parceros? Espero que todos se encuentren bien. Gente, hoy cumpliéndole la orden a todos ustedes, muchos me pidieron reaccionar un video de un desfile militar mexicano bastante antiguo de 1943, parceros. Un desfile bastante interesante, ¿no? Vamos a ver cuál era el poderío militar que tenía México en su momento, ¿no? En esa época. Así que, parceros, arranquemos de una vez. Bueno, comandos, vamos a iniciar esta reacción. El videíto se ve un poquito borroso, espero que lo cuadramos un toquecito por acá. Yo creo que así está bien. Lógicamente, por el formato, ¿no? Pero esperemos que el audio esté perfecto y ustedes puedan ver y reaccionemos a este video porque está bastante interesante, muchachos, ¿no? Ya vamos a hacer reacciones de videos militares o desfiles militares antiguos. Yo creo que la música ahí está perfecta. Por donde emociona el señor presidente a bandera a los jóvenes conscriptos diciéndole ¿Protestáis seguir con fidelidad y constancia esta bandera, símbolo de nuestra patria, y luchar por ella en los combates hasta obtener la victoria o perder la vida? Si así lo hicierais, la patria os lo premia y si no, os lo demanden. Ese casco de combate con la pestañita acá arriba parece como un casco inglés, ¿no? Sí, tiene como pinta de casco inglés. Muchachos, sí, creería que sí, los que utilizaban los ingleses. ¿O los franceses? Creo que alguno de esos dos. Pero los ingleses no, los ingleses utilizan otro tipo de casco. Perdón, los estadounidenses. Mucha responsabilidad tienes en tus manos, soldado. Y mucha gloria también. Alas de la defensa, aviadores mexicanos. También tenéis que cumplir una gran misión. La salvaguarda de los legados de libertad que nos dejaron nuestros héroes que hoy honramos. La lluvia no deshizo la belleza de la noche del 15. Como ascuas de oro en la noche tradicional del grito, brillaron el castillo de Chapultepec, el monumento de la revolución, bello y esplendoroso, el Zócalo, la Catedral Metropolitana y el Sagrario. Maravilloso el Departamento Central y el Palacio Nacional. Una joya de luz, la Fuente de la Diana Cazadora. Primorosa. Magnífico. En el Palacio Nacional se inicia la ceremonia. El general Leobardo Ruiz charla con los conscriptos invitados. El señor presidente, su distinguida esposa, el canciller Padilla y su señora, presiden el acto de presentación de las misiones diplomáticas y de los invitados. A mí lo que me preocupa es la música, que no tenga copyright, muchachos. Si les sale el video con aparte en silencio, sin música, es porque la música tenía copyright. esperemos que no. Jane Wallace, la bella hija del vicepresidente de los Estados Unidos, saluda al señor presidente y a su esposa, seguida por oficiales de la Embajada Norteamericana. Sin faltar bellas damas de nuestra sociedad, esposas y familiares de los diplomáticos acreditados ante nuestro gobierno, que dieron lucimiento con su belleza a esta fiesta tradicional. Es ese grito de independencia, ¿no? Llega la hora solemne. El señor presidente toma la bandera patria y sale al balcón. La muchedumbre le aclama. El señor presidente da otro grito a la tradición, y al heroísmo de México. Y en esta forma, entre maravillas de luz y alegría, nuestra patria mexicana vive y celebra un año más de independencia. El 16 de septiembre, México entero se vistió de gala para presenciar el hermoso destino patriótico. Ese era el Zócalo. Mírelo tan... Era un parque, ¿no? Ya tenía árboles, tenía senderos. Mira, estaba bonito. Ahorita es una sola plaza, ¿no? Total. Pero era bonito. La descubierta de este magno desfile la forman motociclistas del ejército y de la policía. El señor presidente y el secretario de la defensa nacional, acompañados de los ilustres visitantes extranjeros, admiran el paso de nuestras fuerzas armadas desde el balcón central del palacio nacional. Oiga, interesante, muchachos, ¿no? Mantienen esa tradición desde hace... Yo creería que más de 100 años, podríamos decirlo. Porque los últimos videos que yo siempre he visto de desfile militar que siempre han sido ahí en el Zócalo, ¿no? Y la misma, la gente pasando, desfilando ante las autoridades y ante la gente, ¿no? Las fuerzas de infantería y caballería del ejército pasan frente a nuestra cámara erguidas, vigorosas. En ellas descansa nuestra seguridad y la absoluta certeza de que México no será nunca un país vasallo. El cuerpo de defensores de la República conduce los emblemas que han sido testigos de las luchas de México por la libertad. Que México... México peleó contra muchos países, ¿no? España, Francia... Creo que contra México, si no estoy mal. Bueno... O sea, México se enfrentó a potencias mundiales y lograron su libertad, muchachos. O sea, si un país quedas... Guerrero, guerrero. Y ahora, los conscriptos. El mayor orgullo de nuestro pueblo. Juventud de México y promesa del mañana que acudió entusiastamente al llamado de la patria y que este día reciben de sus hermanos en raza e ideales el más cálido homenaje escapado de los emocionados corazones del pueblo que los aclama cubriéndolos de serpentinas de colores y hermosas flores. Los salvadores desfilan ahora. Vean ustedes qué precisión y qué agilidad. Los alumnos de la escuela naval herederos y conservadores de la tradición gloriosa de los judíde, de los azuela y de otros héroes inmortales. Son defensores de nuestras costas y aguas territoriales. Lo sigue la infantería naval y el batallón de transporte de la brigada motovecanizada. Nuestro ejército perfectamente equipado y dotado de material moderno. La artillería arma decisiva en la contienda actual por la libertad humana. Parse, entretenido el video. Estoy callado porque estoy muy concentrado analizando el videíto viéndolo, ¿no? Muy elegantes. Bueno, los desfiles militares mexicanos siempre han sido elegantes, ¿no? Pero en la antigüedad uno veía a los soldados con su traje de gala bien elegantes, todos bien, como se dice, bien atalajados, bien puliditos. Los magníficos campos de las águilas mexicanas construidos por vigorosos brazos del trabajador mexicano. Y para la época estos aviones eran nuevos, ¿no? Los aparatos de la Fuerza Aérea Mexicana pilotados por bravos aguiluchos son una garantía más para la soberanía de la nación. ¿Vean ustedes estos bombarderos ligeros? ¿Con qué magistrosidad toman la pista? Bombarderos ligeros, imaginen, tenía México en esa época. Van a despegarse para volar sobre la ciudad de la ciudad. Meras toma, ¿no? Meras toma los camarógrafos. Durante el desfile la aviación cubrió con sus salas a esta ciudad evolucionando sobre, precisamente, sobre México. Son los dueños del aire, no cabe duda. Oye, lo más curioso es que vean el sello que está acá, ¿no? RTVE. Creo que esta es la televisión pública de España, ¿no? Me imagino que en su momento ellos tenían los derechos de esa transmisión. tierra y en el mar su valentía y su pericia son garantía de libertad para nuestro país. Donde sus alas desfila el inmaculado colegio militar, símbolo de las más nobles y puras tradiciones de la patria. O siempre elegantes los elegantes. elegante, muchacho. En este desfile no podía faltar el importante cuerpo de policía del Distrito Federal. su magnífica balda de policía y naturalmente los autopatrullas imprescindibles en toda ciudad moderna. Papi, como siempre, México con sus automóviles, ¿no? Desde épocas memorables. La primera división de infantería está formada por soldados voluntarios cuya misión es mantener la paz y el orden interior del país en estos momentos de guerra en que la seguridad se encuentra amenazada. Ellos son los héroes anónimos que protegen nuestros campos e industrias. Un saludo al señor presidente de México. Lista de presente de los conscriptos a la patria mexicana en esta hora crítica que vive el país. A ver, en esto, esto no lo muestro, esto no lo han mostrado en los desfiles nuevos, ¿no? O bueno, recientes. Esto que es, muchachos, interesante este uniforme. Me imagino que fue alguna unidad militar que ya fue desmantelada, creería yo, ¿no? Pero interesante ver este, este uniforme. ¿Sabe que me recordaron esos uniformes? A los españoles, parecidos, ¿no? En la conquista, ¿no? Con el casco metálico así, como con una alita, se me pareció. Héroes en la paz y en la guerra. Son los soldados de la retaguardia que en la guerra total tienen su frente en la propia ciudad. Luchan y mueren como soldados de primera línea. ¿Qué bonito se veía el zócalo con árboles? Les soy sincero, aquí en Colombia también en nuestra plaza de Bolívar, en la antigüedad, también tenía árboles y era un parque muy bonito. Yo no sé por qué los dañan, por qué los eliminan, hermano. Los tanques, arma de primer orden en la guerra, destructores, demoledores, encargados de abrir la brecha a la infantería y sus tripulaciones perfectamente adiestradas nos demuestran una vez más el adelanto de nuestro ejército nacional. Claro, parceros, para esa época tener unos tanquecitos de guerra era un ejército pudiente, ¿no? Un dinero, un ejército bien hecho. Le sigue el servicio de sanidad militar. Oiga, y este servicio de sanidad militar en México es muy representativo, ¿no? En todos los desfiles sale, en todos los desfiles sale, muchachos. De los que yo he visto desde la actualidad, en todo sale. los constructos de la clase 24 con escasos nueve meses de entrenamiento causan admiración por su marcialidad, perfecta instrucción y excelente equipo confeccionado por la industria mexicana. El señor presidente de la república y el pueblo mexicano recibieron este 16 de septiembre de 19... Qué bonito ese zócalo, miren, muchachos, como era antes. Tenía una fuente, tenía palmas, zona verde. Hermoso. ¿Por qué lo volvieron a una plaza? Gente de México, los leo, ustedes que saben. O sea, ¿por qué quitaron todo esto que esto hace tan bonito este tipo de... ¿de qué? De... plazas, ¿no? la plena sensación del poderío y cohección del ejército nacional. Además, del orgullo de que la defensa de México es obra de los propios mexicanos. México ama la paz y el trabajo fecundo, pero está preparado para defender sus conquistas de hoy y sus tradiciones gloriosas del ayer. Bueno, parceros, videíto bastante interesante, videíto bastante entretenido, muchas cosas buenas, ¿no? En su momento, México tenía buen ejército, ¿no? Buen armamento, buenos avioncitos. Creería yo que a nivel de Latinoamérica en ese momento el ejército mexicano era uno de los más modernos que existían. Espero les haya gustado el video, comando, ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartanlo, dejen el like y nos estamos viendo yendo en lo próximo. Chao, señores.